Escucha, pinto esa mano sonido para todas las barras del remolino y la querida marca plata con sabor Con tu cara de niña, niña, mujer, yo veo reflejado esa timidez, tu cuerpo y tu hermoso me hacen lo que sea Ya no eres la misma, la misma de ser, tu cara tan pequeña me hace delirar, tu boca tan roquiza me haces inspirar No me gustaría ver tus almas, tomarte de las manos y hacerte soñar Si te vas, si te vas, si te vas, ya no vuelvas nunca más Si te vas, si te vas, si te vas, ya mi vida morirá Si te vas, si te vas, si te vas, ya no vuelvas nunca más Si te vas, si te vas, si te vas, ya mi vida morirá Música Yo veo reflejado esa timidez, con tu cuerpo y tu hermoso me hace enriquecer Ya no eres la misma, la misma de ayer, tu cara tan pequeña me hace delirar Tu boca tan rojeza me hace suspirar, como me gustaría verte una vez más Tomarte de las manos y hacerte soñar Música Si te vas, si te vas, si te vas, ya no vuelvas nunca más Si te vas, si te vas, si te vas, ya mi vida morirá Si te vas, si te vas, si te vas, ya no vuelvas nunca más Si te vas, si te vas, si te vas, ya mi vida morirá Gracias por ver el video